Perú Mi corazoncito es tan atrasado Ya no quiere saber nada de amores Por culpa de todas, todas, tus traiciones Y tu falso amor que tanto nos dañó Como dice Mi corazoncito es tan atrasado Ya no quiere saber nada de amores Por culpa de todas, todas, tus traiciones Y tu falso amor que tanto nos dañó Lo bailamos, lo bailamos Todos tus recuerdos yo los borraré Tus mensajes de amor eliminaré No quiero tener nada de recuerdos De un falso amor que tanto nos dañó ¡Mueve la cintura! De todos tus recuerdos yo los borraré Tus mensajes de amor eliminaré No quiero tener nada de recuerdos De un falso amor que tanto nos dañó ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y salud, salud! ¡Una cajita de cerveza! ¡Maribel en ronjas, la cautivadora del amor! ¡Y salud, salud, salud! Mi corazoncito es tan atrasado Ya no quiere saber nada de amores Por culpa de todas, todas, tus traiciones Y tu falso amor que tanto nos dañó ¡Ay, corazón! Mi corazoncito es tan atrasado Ya no quiere saber nada de amores Por culpa de todas, todas, tus traiciones Y tu falso amor que tanto nos dañó ¡Mueve la cintura! Todos sus recuerdos yo los borraré, con mensajes de amor eliminaré No quiero aprender nada de recuerdos, de un falso amor que tanto me dañó Todos sus recuerdos yo los borraré, con mensajes de amor eliminaré No quiero aprender nada de recuerdos, de un falso amor que tanto me dañó ¡El gatito del amor! ¡Boni, bonifacio! ¡Y seguimos bailando, bailando! ¡Arriba la jarada, arriba la alegría! ¡Si te encanta, papelita te queda! Me deja de espada, siempre de tu lado, ya nunca más volverás a verme Puebla de todos los momentos que vivimos, ya siempre olvidaré de tu falso amor ¡Unita más! Me deja de espada, siempre de tu lado, ya nunca más volverás a verme Puebla de todos los momentos que vivimos, ya siempre olvidaré de tu falso amor Puebla de todos los momentos que vivimos, ya siempre olvidaré de tu falso amor ¿Y qué dirás, Rafael Ispas? Dejan las penas atrás ¡Esa vueltecita! ¡Gilbert Diego! ¡Stephan y Betina! ¡Pamelita Tejita! ¡Tu delicia de amor! ¡Pamelita Tejita! ¡Pamelita Tejita! ¡Celang en, en el que dar una menor de rígula! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.